Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y en este caso os dejo un vídeo con Caramelo y yo jugando en el mapa de territorio remoto y antes de todo deciros de que una cosa y es que no es como empieza sino como acaba la partida así que quedaros todo el vídeo que la verdad es que se lo merece un montón gracias por todo el apoyo, por los likes, por las suscripciones que me pegáis todos los días os quiero un montón, no sé qué decir, muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente directo gente, disfrutar, muchas gracias por todo el apoyo de nuevo, adiós ya va a estar un pago haciendo spam han puesto castle creo a tope vale, tienen castle ¿verdad? sí, lo he escuchado antes pero tú no puedo, ¿quieres? no, espera, aguanta, aguanta, aguanta que suba de hecho me gustaría tener info de de esa ventana, espérate, me meto, no vayas a romper ¿vale? no, no, yo soy en otro lado no me lo creo, puto soy tan malo, tío dios, desde jacuzzi ¿vale? me están viniendo los pies de hecho el de, ¿quién es el de aquí atrás? ¿quieres tu termite? no míralo, la, la cerdada dos muertos aquí otro más, entra, 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 entra los 10 en jacuzzi no es inclusive buena, buena, buena no es más, porque si es aquí por el amigo que estaba comiendo, muy bien lo has hecho muy bien, Pablo, tú has la fiebra está, escúchame, sí, están los tres en el conector carajo, me he quedado sin cargador, me he llevado a los tres de uno me ha dado ayuda, le he pegado al cacer ha rotado muy rápido el tío cuando te ha matado yo estaba rotando, ya estaba en el jacuzzi, ¿no? no sé, no sé, no sé a mí me ha dado en el conector ah, por eso, a eso me refiero ha rotado muy rápido sí, tuvo que dar la vuelta así, literal literal, que estaban los tres ahí en el conector tú, pero a pelotonario, what the fuck ha hecho bien, ha sido muy caótica en mi caso, porque claro de estar en el dock, ahí ya te estaba en jacuzzi ha tirado en el suelo con la mira Akov metiéndola así por debajo de la puertita diga, la madre que te parió sí, sí la madre que te parió buena paleta, buena de cero ahí a tres ahí, venga y se remonta no como se empiece sino como se acabe esperamos acabar bien, la verdad sí, sí vamos a ver, ya va a ver ahora, sí, está más arriba por nada ah, no, no, vale, vale digo, son más socas ya esto fíjate, me voy a coger el BlackVid ahora y digo, no, no no, ese que cambien que va a ser lo más probable más de bichaval pero te das cuenta que éramos cuatro para uno he muerto yo y todavía sigan todavía sigan, por ejemplo el, no sé si era el Mavri no sé quién era no, no, estaba cortando es en plan, tío qué cojones sí, sí, con miedo espérate yo ha sido entrar tú, matar al Doc que era el que estaba cortando en jacuzzi rompo, pum, va para adentro conector, lo que iba a hacer miro el conector pero el tío estaba adentro en plan, ha sido buena en este caso ha sido mala suerte porque, bueno no podía prever que ya estuviera tan, tan cerca porque, bueno la info que he tenido era de que estaba en conector, vaya me voy por aquí ah, he salido muy mal tío, puta mierda y si, al caso sí que le pega no, no me interese aquí el micro vale que abra vale, buena que abra, que abra ah, no, me ha muerto por perfecto vale, pues podemos ir a para vamos a subir las caches hay gente en VAR, ¿vale? sí aguantale hay que ir por arriba espete, aguanta, aguanta meto otro en VAR en VAR en VAR ahora mismo nadie, ¿vale? escarrías azul la vi a gente porque se encarga el compi vale, abajo nada mira, arriba azules abajo no he visto nada en principio, ¿vale? uno en bomba ponte a abrir aquí caramelo vale, biblioteca nada abres uno aquí y me lleva uno veme abre y te apartas aquí no hay nadie detrás del bomba yo hago cuidado que ahora puedan subir principal principal los azules corta azules, ¿vale? vale vamos a cortar las cámaras cabrones vale pongo uno en principal chico vale, vivo yo hacia arriba, ¿vale? guarda buenísimo pote macho que le pasa que otra escalera, coño vale, damos una arriba una arriba, ¿vale? voy a morir, papi one up only one inside, ¿ok? vale, pues aquí el lápido me va a venir a mi principal no, no, no nadie any one inside any one inside go, 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 go inside coincide no, no, está al lado aquí bueno, ahora uno ¿estás, hermano? vale, bueno no se ha venido de dos yo mirando para los lados, ¿sabes? te he disparado despacito en plan en el anterior tiro a tiro en plan porque digo hace mucho que no pruebo la smg digo, se me voy a tomar por culo con mi para tope estamos arriba estaban todos fuera, tío sí, no sé vamos bueno, venga, va a cocinar yo digo, pero es cambiar un poco yo que sé de ir bar o lo que sea algo, yo que sé nada aquí es cocina y caramelo con P90 silenciada con Ako madre mía ya empezó pues, ¿cómo no? tal vez cuando jugamos tú en directo y y y estabas jugando con suscriptores y solamente se ponían cuando se ponían Rook o Doc se ponían P90 yo ya sé sí, tío yo sin saberlo, ¿eh? y lo dije sí, sí, sí ya está sí eso, cuando estamos en directo jugamos contra españoles o con españoles en equipo y son suscriptores míos se ponen todos si van con Doc con Rook la P90 silenciada unos cracks así es que me reconojo ya a suscriptores verdad la P90 silenciada es un poco castaña porque no quita literalmente creo que son 17 de daño lo que queda cada bala 17 lo que pasa es que tiene una cadencia, tío tira eso como vamos sí creo que son eso, 17 de daño ¿qué eres lesión? sí ahora sí puede rotación de hecho, gente este vídeo lo estoy grabando justo después de la anterior ¿vale? y llevo eso unos 8 días sin jugar ¿vale? ¡taca taca 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 taca! sí, bueno pues más que es impendible claro, tío es que hago cada cantidad que me da esta vergüenza tío lo digo en serio no, no van coño esta vergüenza se tenía que decir y se dijo te lo digo en serio hago cada por ejemplo esa del Black al principio me digo madre mía cómo fue me da esta vergüenza tío el juego de las ratas que me influye te digo en serio es verdad que ahora mismo estoy jugando a Plague Tale Innocence vale bueno cuando estéis viendo esto ya lo habré acabado porque lo voy a terminar hoy en directo y eso estoy jugando muchas cosas tengo mucho que hacer y en fin ocho días llevo sin jugar y mira que tengo ganas de darle en directo pero ocho días llevo sin darle ahí va la Valkyria ahí va ahí va se ha desmayado se ha desmayado la de un aire hostia venga dios santo no son guarritos o sea después de haber visto lo de antes las rondas entero en ataque y tal nosotros ¿están contigo ahí o qué? no no puedes abrirme aquí tienes lesión tienes esto si tengo todo el ángulo vale madre mía que pesadilla yo soy el principal 100% los atacantes han localizado una bomba eso es ahí que es el Valkyria vale me puede cubrir Picasso ya te tengo principal si si está 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 muerto Leon vale aguanta 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 mira yo miro 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 vale termite muy tocado Maxi acá abajo vale termite Picasso vale tienes tú al de arriba termite Picasso de hecho no podemos comer el de Picasso si vamos tengo un puto escudo este escudo aquí aguantale si no aguantale vale vas acá abajo Maxi para escalaras de Picasso vale buenísima aquí no dame Picasso 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 tengo Picasso tengo Picasso que malo que soy tu valoran vale si termite ¿dónde es? Picasso Picasso tengo Picasso solo lado derecho ¿vale? Picasso tranqui tranqui me tenga la puerta perfecto te da la mano me tira granada arriba arriba tío ha sido el cabrón de los cojones sitiando a tope falta faltan 15 segundos buenísima aguanta deja que plante el enemigo ha localizado una bomba faltan 15 segundos dale dale muy buena hostia muy buena el puto back shifteando a tope la madre que lo parió uno con el balón y el otro con el gola rata todos los dos en verdad en verdad o sea let's go me he sentido como muy muy canadian ahí en plan ah sí tengo que decir que ha sido bastante buena lo hemos coordinado bastante bien de verdad me he puesto en esa posición y en un momento dado me he puesto a no piquear en plan mirando a ver si podía venir para arriba pero he dicho tío es que si me para arriba lo tengo que escuchar o hay cámaras nada no escucho nada porque el tío iba tan despacito o sea en el momento que le hemos disparado al back ha ido asisteando para arriba tranquilamente porque no se ha escuchado nada tío nada o hay errores de sonido no lo sé pero yo no escucho una mierda luego me mata el cabrón arriba se ha acercado la trampita y me ha matado no se ha escuchado nada nada muy bien púlete ah coño mira de ahí matando nada a nueve tú era muy muy bien coordinado si 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 refuerzo yo bueno refuerza tu el garaje está reforzado voy a reforzar yo vino faltan muchos refuerzos de hecho creo que el equipo no está reforzando ni una ronda también te digo hay uno dos tres hay seis refuerzos mira seis refuerzos hay faltan hay dos personas que han reforzado hay dos personas que refuerzan solo hay seis de diez creo que resultan traseras no no la flash es un engraje para limpiar al bandit vale ahora sí que pueden ir azules los atacantes han localizado una bomba protéjanla están abiertos vale no he dicho nada pero como iba tocando dejen la moral ahí en adelante en plan con el bus con púrpura tú fíjate que el bandit está en la esquina le han abierto y no lo matan tío whatafu tiene cierto que exponerse mucho porque si hay alguien detrás de bomba en la realidad principal se la juega ¿sabes? no sé que tengan granadas o fuego y tal vale Ivana Ivana permite y quién es el último permite el que dispara Ivana tengo yo un principal vale buenísima Ivana Ivana queda el último no sé quién es el que es el que queda de los dos tengo gente en bar vale ese es el lion vale Ivana ¿se ha afectado? la última vez estoy en principal no sé vale príncipe príncipe fuera vale main o un outside guard cuarto príncipe las outside último fuera vale le salimos los dos quieres piquearle aguanta 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 quito le salimos como yo te diga vete vete para el closet vete para el closet camino vale le piqueamos en 3 2 1 dale los dos piqueo yo primero va a estar a la izquierda vale aguanta ojito vale no vayas con eso que te puede estar ya dentro buenísima buen carrito pavlete no me trabamos en equipo esto dicho tiene que estar dentro ya tío uff buena que buena porque el último pin que he visto era de muy tardío y va camino a estaba ya en bares fíjate estaba ya en principal el pavo un placer un placer un placer adiós muy buena pablo grande